Buenas tardes, hace aproximadamente una hora, poco después de las dos de la tarde, comenzaba la votación para elegir quién ocupará la Secretaría General del Partido Socialista y estamos por tanto, Elena Rubio, pendientes de esos resultados. Muy pendientes. Y Las Palmas de Gran Canaria tiene ya su reina del Carnaval 2012. Vamos a ir de nuevo a Sevilla, al 38 Congreso del PSOE, donde se decide en estos momentos quién ocupará la Secretaría General del Partido Socialista. La votación comenzaba poco después de las dos de la tarde, no sabemos si hay demasiado retraso y esperamos por tanto conocer en breve ese resultado. Tras esos discursos de los dos candidatos, sus compañeros del Partido Socialista han llamado a votar y también a apoyar sin fisuras a quien sea elegido. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está hoy en Santiago de Compostela y allí ha participado en un homenaje que el Partido Popular de Galicia le ha hecho al recientemente fallecido Manuel Fraga. En ese acto han participado compañeros de partido y también familiares. Siria ha vivido la noche más mortífera desde que comenzaron las protestas contra el régimen hace 11 meses. Más de 250 muertos y medio millar de heridos en los bombardeos en la ciudad opositora de OMS, según la información que facilitan algunos grupos locales. El gobierno ha negado estar detrás de los ataques. En Egipto han continuado los disturbios tres días después de la muerte de 74 personas en un partido de fútbol en Porsaid. La situación, sin embargo, parece que se ha calmado algo. Nos cuenta a la última hora la enviada especial de Televisión Española, El Cairo, Yolanda Álvarez. Y hablando de nevadas, hablar de nieve hoy es también hablar de Baleares, porque ha nevado en todas las islas. Donde más y tal y como estaba previsto, en Palma. Gracias Isabel. El temporal avanza de norte a sur. La mitad de este peninsular está pendiente también del frío y de la nieve. Y en este instante les invitamos a dar una vuelta por varios puntos de España para ver cómo llevan este frío. Eso era después del telediario. Seguimos hablando de frío, porque en Europa la ola de frío siberiano ya se ha cobrado la vida de más de 220 personas. La mayoría en países del este, como Polonia y Ucrania, donde han soportado temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Una ola que mantiene también en alerta Italia. La mayoría de los casos de cáncer aparecen a partir de los 50 años. Sin embargo, en España al año se diagnostican más de mil niños y niñas con esta enfermedad. La tasa de curación es alta, del 80%. Y en muchos casos, después, los tratamientos son necesarias. Las terapias físicas y psicológicas para recuperar una vida normal. Hace unos días el entrenador de baloncesto y comentarista de esta casa, Manel Comás, anunciaba una retirada temporal para hacer frente a un cáncer. Concienciados con esta enfermedad, varios jugadores de nuestra liga nos invitan a pasar un mensaje de esperanza. Vamos con otro asunto. Cuarta jornada de moda en Madrid. Hoy la pasarela Cibeles ha vivido una mañana de contrastes y las sorpresas no han acabado. Claro, Estalet, ¿quién está desfilando en estos momentos? Pues acabamos el telediario en Sevilla, donde de un momento a otro se va a conocer ese nombre del nuevo líder del Partido Socialista. Pasadas las dos de la tarde, como les estábamos explicando, los 956 delegados empezaban a votar para elegir entre Carma Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y a las cuatro menos cuarto comenzaba el recuento. Te volvemos con Elena Rubio. Elena, ¿cuándo se espera que termine? Gracias, Elena. Pues con esa última hora les dejamos. Ya saben que en Radio Televisión Española, como siempre, tendrán puntual información sobre esta y el resto de noticias del día. Aquí en La 1, en el 24 Horas, en RTVE y también en Radio Nacional. Nada más. Pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.